Este es un breve informativo de Noticias 12. Hoy se cumplen 44 años del asesinato del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Más de 14.000 ciudadanos están en edad de jubilación para este año, según experto en seguridad social. El Consejo Supremo Electoral juramenta a diputados, junta directiva y presidente de la Asamblea Nacional. Tránsito Nacional reporta 15 personas fallecidas por accidentes en la última semana. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.